Oyendo a la derecha Casado-Riverista, da lo mismo si estas cuentas son buenas o malas, si están bien formuladas o no. En realidad da igual lo que contenga el presupuesto porque dicen la patria española está en peligro. No sabemos si el bienestar, la estabilidad económica, la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía lo está, pero la patria española sí lo está. ¿De dónde han sacado el libro de estilo? Está claro. Ya decía Goebbels que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. ¿Les habría dado lo mismo si en vez de un relator hubieran decidido poner un botijo con agua fresca? Necesitaban cualquier excusa para hacer un piscinazo en el área estilo Neymar y gritar penalti. En la calle no se convocan las elecciones. Ustedes que de boca son más constitucionalistas que nadie deberían saberlo. Si quieren cambiar el gobierno deberían presentar una moción de censura, aunque ¿quién iría como candidato a presidente del gobierno en la propuesta? Porque claro, es una moción de censura constructiva. ¿Lo haría el señor Casado? No sé si el señor Rivera estaría de acuerdo. Ahora que lo pienso, también pueden ustedes proponer al señor Abascal, aún no siendo diputado, sería constitucional por si no lo saben, ya que lo promocionan tanto y se sienten tan cercanos a él en su patriotismo, y al fin y al cabo ya han posado juntos en la foto en Colón. Y digo bien, han posado, han posado, no ha sido ningún robado obra de paparazzis, lo han hecho voluntaria y conscientemente. Y tengo que decir que es imperdonable que un partido como Ciudadanos, que pertenece en el ámbito europeo a la familia demócrata liberal, comparta pancarta, estrado y comunicado con Vox y el señor Abascal. Esa foto va a perseguir siempre a Rivera en Europa. Y dejen ya de decir que son un partido de centro. Un verdadero partido de centro no se niega a hablar con otros partidos democráticos. Ni pretende cambiar las redes electorales para ahorrar de mapa político a cientos de miles de ciudadanos vascos o catalanes como si no existieran. Un verdadero partido de centro ha de defender siempre el diálogo y nunca la imposición y el ordeno y mando. ¿Qué van a ser ustedes un partido de centro? Han utilizado, Pepe y Ciudadanos, su voz para dividir aún más a la sociedad. Qué ironía que se lo echen en cara todos los días a los demás. Evidentemente ustedes piensan que los únicos españoles son ustedes y luego los nacionalistas excluyentes resulta que somos nosotros. Pero por mi parte les insisto, aunque si tan convencidos están de la necesidad de cambiar el gobierno, presenten una moción de censura. Es lo que deberían hacer, esa es la vía. Y si no la presentan es porque ni se ponen de acuerdo entre ustedes y además temen que no les salgan los números. Parafraseando al don Mendo de Muñoz Seca, que tanto gusta a algunos en esta Cámara, y tomándome la licencia de alterar el numeral en referencia a la Alianza Casado-Rivera-Bascalista, les diré que me parece que para saltar torreones tres quiñones no bastan. Hacen falta más quiñones. Hacen falta más quiñones.